Bueno, se viene Leandro, la jirafa Sureda, que sobre el mismo arco que va a atacar, mandó que el golazo frente a central. Conclusión, Potencia terminó en el fútbol de la B. Veremos a ver si repite con aquella jornada. Va a unir el centro por parte del equipo de Tacuán en Bode. El tiro de Esquino Sureda, que merece tener más minutos. No tengo dudas, este equipo de Potencia jugó relativamente poco. Va a unir el centro al área por parte de Tacuán en Bode. Está Douglas, Yardel, Gardel para nosotros. El centro al área sobre el punto penal. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 De Tacuán en Bode, con las pintadas apareció en el área. El Lopetillo apareció prácticamente de sopetor para montar el cabezazo y colocarla contra la red. Nada que hacer para el arquero Fleitas. Todos esperaban a Douglas, Yardel, pero apareció pintado. Apareció el Nico, el hombre, el hombre de experiencia, el hombre de recorrido, el hombre de buen pie. El hombre que pinta el gol para los del norte. Aquí en el Olímpico con una escenografía y un maquillaje de colores ideales. Es rojo y blanco para Tacuán en Bode. Está ganando unos 0 sobre potencia. Rico pintado el gol. En partidos tan ajustados donde el resultado no aparece. Bendita es la pelota quieta si la ejecutan de buena manera. Bueno, cae sobre el primer palo. Es Nicolás Pintado el que logra desprenderse de la marca. Anticipa de buena manera. Conecta de cabeza y termina venciendo las manos de Fleitas. Pelota al fondo de la reta. Cuarenbo le gana una sola potencia. Sport 8.90 más. Mucho más. Quería avivarse potencia. Ganó en el córner. El árbitro le dijo que no. La tirá que juega el corto para Dinan Garat. Que la pisa. Engancha Garat. La tira Garat. Garat vete el taco. El centro al área. Baló que sube sobre el segundo palo. Lo sobrepasa Gichón. Le queda Luis Morales. Busca un buscapié. Revienta hasta Cuarenbo. Le va a quedar a Viña. Estamos en la última vuelta. Reloj Viruto con 49. Avanza para Girario otra vez. Luis Morales. Morales tocó la regalor. Rebota en Villalba. Rebota en Villalba. Se pierde afuera. Será lateral para Potencia. Será esto y se termina. Lateral por parte del equipo de Blanco. Tocano para Fleitas. Tiene que reventarla. Ahora si es al área. Mirá el pase que hace Fleitas. Termina encontrando el hombre de Milagro. Revienta a Rolín. Bola hacia arriba. Lucha ni vaso. Lo marcan entre dos. Tocó para Zureda. El pase es bueno. Se mire por la banda. Gichón. Cae Gichón. Comete hasta falta. Diría yo Gichón. Termina consiguiendo la Tacuarembó. Que vuelve a meter otro pelotazo. Para que aparezca Viña. Tacuarembó tiene una más que defender. Potencia tiene una más que atacar. Era de uno al centro Viña. Acá le queda Rolín. Que tiene que cruzarla sobre el costado izquierdo. El cabezazo. La pide Zureda. Se la lleva. Atención Potencia. Puede estar en el empate. ¡Gol! 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 De Potencia en la hora. Junior Silva. En la hora. Termina encontrando el empate para el equipo de Bordiblanco. No era tan difícil Potencia enganchar tres toques seguidos. No era tan difícil Potencia acordarte de lo bueno que hiciste en este escenario cuando subiste frente a central. No era tan difícil Potencia mandarla al área con claridad para que Junior Silva la manda a guardar. Y de esta manera el verde y blanco de la teja encuentre la resurrección en pleno olímpico. En su escenario favorito del universo fútbol. Encuentra la igualdad en el cierre. Ahora le paga con la misma moneda como en el competencia. Y ahora es Potencia el que en la hora encuentra el empate. Potencia uno. ¡Taco Arembó Fútbol Club uno! Increíble. En el momento donde hay que tirar más pelotas en el área. Potencia se acordó de aquel ADN que tenía donde en el juego priorizaba tocar un poco más la pelota. Y al toque termina llegando esa pelota para que Junior Silva se la lleve puesta. Se meta en el área. No de pelota por perdida. Termine conectando con el fondo de la red. Y en la hora le da el empate para Potencia uno a uno frente a Tacuarembó. Sport ocho noventa más. Mucho más.